Tengo la obligación, o por lo menos he asumido yo la obligación de explicarle a varias personas que la investigación más extensa que se haya hecho a nivel prensa militante me ha llevado más de 20 años de vida y yo tengo 44 años, nací el 11 de mayo de 1974 mi nombre es Ricardo Garavito el hijo de mi abuela se llama Ricardo Ernesto Garavito es el que aparece con Mariela Marcote en un programa de radio donde defiende a Prefectura Naval y a Sojeros y demás personajes a Menem, a Cabal lo defiende a un montón de personajes realmente nefastos ahora lo que yo les quería señalar es que además de que él tomaba textos míos como mi defensa de los yamanas un pueblo navegante que está en el sector más austral del país que tiene el sector a la vez más austral de territorio precisamente eran tan buenos navegantes que casi vivían en pelotas con 5 grados bajo cero y navegaban por los lugares más peligrosos del mundo porque eran lugares donde te mojas un toque y te morís así de corta es además de las corrientes que existen como las que existen en el cabo de horno y demás hacían canoas con corteza de árbol y yamanas era una expresión que como quom significa humanidad u hombre lo que pasa es que yamanas además significa otra cosa más pero bueno, ya vamos a ir a esas cuestiones el tema es que estos personajes cuando los egipcios ni siquiera tenían la remota algoāmá lugares